Hola Andrea, te saludo a vos y a toda la audiencia, sí, tenemos información, mira, te comento Andrea y te comento a toda la gente, yo estaba en una reunión de profesores en la Escuela del Máster de los Santos, en una reunión virtual, y bueno, recibió un llamado la directora, Liliana Trunco, ella estaba desde su casa, ¿verdad?, participando de la reunión de Lucas en el arañado, y bueno, dijo, me voy con las varillas porque robaron en el jardín de la escuela de Bresarcia, así que bueno, esto pasó hace un rato nada más, estábamos en plena reunión, ella se vino, bueno, ya está, la policía todavía está en este momento revisando las cámaras, ingresaron, no sabemos todavía qué falta, están viendo qué falta, pero han ingresado por el patio del establecimiento, forzaron una ventana, y se metieron al jardín, eso es lo que se sabe, bueno, y estamos aguardando, apenas tengamos el dato de qué es lo que falta, y algún... Si rompieron algo, un daño o algo también, ¿no? Bueno, aparentemente sí, lo que sí se ve es que han ingresado, que han, o sea, rompieron una ventana, y están viendo, me decía ella, que la reunión que acababa de terminar se fue inmediatamente para ver, bueno, qué más información le da la policía, esperemos que el daño sea el menor posible, y bueno, y que se puede ver a través de las cámaras, porque hay muchas cámaras en la escuela ahora. En los mismos edificios, en el edificio de la escuela tienen cámaras de seguridad. En el edificio de la escuela tiene cámaras. Bien, así que ahí va a ser determinante. También, exactamente, justamente, la información que me dio la directora, en el momento en que yo le pregunté, apenas finalicé la reunión, qué información tenía, bueno, y ella me dice esto, mira, la policía está en este momento, la tenemos acá, me voy para allá, para el jardín, está la policía revisando todas las cámaras, la información que dan las cámaras para ver qué se puede detectar a través de estos dispositivos, que por suerte, bueno, muestran lo que pasó, si se ve a las personas que ingresaron. Bueno, bien, ahora todo entonces en la actuación del equipo de investigaciones de la policía. Exactamente, está la policía en este momento trabajando. Bueno, mira, mira vos, bueno, qué lástima, qué lástima, un jardín de infantes de una escuela. La verdad que sí, se notaba, había comentarios allí de profesores muy enojados con la situación, porque, bueno, la verdad que entraron... Sí, se indigna, se indigna, sí, 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 indigna. Indignante, sí. Así que, bueno, eso estaban allí viendo qué es lo que se puede lograr en cuanto a la detección del derecho, ¿no? Sí, esperemos, esperemos realmente. Autores. Vamos a ver qué es, identifican a los autores. Bueno, vamos a ver, apenas tengamos, se comprometió la directora, apenas tengamos información, a pasármela para que yo también la pueda compartir con la gente y se entere cuál es la situación. Y seguramente nos van a informar desde la comisaría, ¿viste?, con los partes policiales. Sí, vamos a tener partes de prensa policiales. O sea que estos se enteraron recién. Sí, recién, recién. Estábamos en plena reunión cuando, de hecho, se tuvo que venir a la dañadora, a la directora, porque, bueno, ella tiene... Sí. Sí, viste que en época de pandemia se puede trabajar desde tu casa, en las reuniones y demás, pero, bueno, esto ameritaba su presencia en el jardín. Totalmente. De la policía. Sí, 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 sí. Entonces, ella se salió un rato de la reunión, mientras nosotros seguíamos con otras actividades que eran reuniones, digamos, particulares de los departamentos, y ella se viene hasta las varillas y ahí se pone en contacto con la policía. Y, bueno, ahora continúa el trabajo de la policía y ya vamos a dar más información. Muy bien. Bueno, gracias, Analia, por la información. Bueno, bueno, estamos en contacto. Adelante ustedes ahí. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Volvemos al aire y vamos a comunicarnos de nuevo con Analia Calfulab, que nos va a ampliar información. Un robo en el jardín de infantes del Colegio Bélez Sárfiel. Así es, Mati. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Mirá, sí. Sí, tenemos algo más de información. Si bien está todavía la policía trabajando en el lugar, ya sabemos que han sustraído dos parlantes. Dos parlantes que están en la sala, viste, para dar clase. Y han ingresado, como yo decía hace un rato, por el patio, rompieron una ventana, ingresaron, está la policía descargando toda la información que tienen las cámaras y, bueno, se ha detectado que el alarma, dos cosas, no saltó la alarma porque ingresaron, o sea, hipotéticamente, no, no se sabe bien todavía, pero se supone que por el lado del sanatorio y allí van a agregar sensores ahora, porque, bueno, faltaría algún sensor más para que salte la alarma si ingresan por ese lugar. Correcto. Hay sensores dentro del patio, pero, bueno, justo en ese lugar no hay sensores, por lo cual no saltó la alarma. Y además, las cámaras, sí hay cámaras dentro del patio, no sabemos si casualmente o fue intencional, se cortó la luz en ese sector. Estaba cortada la luz. Pero las cámaras tienen baterías y funcionan igual, aunque se corte la luz. Correcto, sí. Bueno, ahí está. Entonces, ingresaron estas personas al lugar y se trajeron dos parlantes, ¿es algo más? Nada más. Nada más que eso. Solo eso, no hay destrozos, porque yo pregunté, no, está todo intacto, solo ingresaron, sí, rompieron una ventana para entrar, forzaron, mejor dicho, una ventana, sí, rompieron una ventana para ingresar y sustrajeron dos parlantes. Eso es, en eso consistió el robo. Muy bien, ¿está trabajando entonces la gente de la policía? Están allí trabajando con la información que brindan las cámaras. Correcto, bueno. Y ya la escuela movilizándose para instalar nuevos sensores, agregar sensores a la alarma para que detecte también todos los sectores de donde se puede ingresar. Correcto. Entonces, ¿no nos saltó la alarma? No saltó la alarma porque por el sector que ingresaron, faltarían algunos sensores más para agregar, para que salte desde cualquier lugar que... Y una vez estando adentro, ¿no lo tomaron los sensores o no hay...? No los tomaron los sensores, porque ingresaron por un sector en el que no llegaban, bueno, ahora van a llegar, porque están haciendo justamente lo que pusieron a trabajar en eso, van a agregar los sensores, pero por el sector por donde ingresaron no hay sensores. Además estaba cortada la luz, pero... Y estaba cortada la luz también. No sé si la... Tal vez la alarma tiene una batería, ¿no? También, también tiene batería. Correcto, bueno. Así es. Información entonces, Analia, bueno, cualquier novedad tenés el micrófono abierto. Perfecto, por supuesto, estamos a la espera a ver qué novedades surgen y a medida que vamos teniendo, vamos proporcionando la información. Bueno, que sigan ustedes ahí con esta mañana de la VIVE. Muchas gracias. Hasta prontito. Analia. Chao, chao.